¡Hola, hola! ¡Hola, corazoncitos bellos! ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes aquí a este, su canal de uñas que enamoran. Yo soy Jartzy Chávez y como siempre es un placer poder saludarles. El día de hoy, mis amores, les traigo el review de este pigmento que es el Aurora Neón, me parece. Aquí está la tarjetita para que ustedes vean cómo viene ahí en la página de Beauty Pig Pan. Es de los pigmentos que me hicieron favor de llegar estos chicos de Beauty Pig Pan y la verdad que estoy fascinada con estos productos. Aquí les voy a estar haciendo el review para que ustedes lo chequen y vean cómo queran. Aquí voy a estar colocando, como ven, mi capa de semipermanente negro y sobre ella lo voy a estar aplicando el pigmento. La verdad que queda bastante bien y se evita uno, pues, bastantes pasos, amores. ¡Ah! Sí, chicas, ahí cometí un enorme error. No saben cuánto me dolió. Yo lloraba del dolor porque lo tiré, mis amores. Pero bueno, ya ni llorar es bueno, chicas, porque la verdad yo me quedé pasmada cuando me pasó este accidente terrible. Pero bueno, aquí ya platicándoles lo que hice. Este, ¿cómo se llama? Aquí ya terminé de frotarla y la verdad que queda precioso. Tiene unos tonos verde con dorado divinos, mis amores. Créanme que aquí en cámara luego no se aprecia tanto, pero está padrísimo este pigmento. Como siempre, mis chicas, les voy a estar aplicando en varios colores. Pues, para que ustedes vean las opciones que tenemos. Y créanme que este me fascinó porque es camaleónico totalmente. Nos cambia bien padre el color de los acrílicos. Aquí ya los había yo curado en lámpara, mis amores, por un minuto. Y voy a estar aplicando aquí, pues, como estaba ahí regadito, mis chicas. Agarré demasiado, pero está padre porque nos queda como tipo flex. Así sí lo dejamos nada más así puesto y se ve hermoso. Claro que aquí en todos modos yo lo froté muy bien para hacer el efecto, pues, de lo que estamos presentando. Pero tienen esa otra opción. Aquí en el rosa me gustó porque le da un subtono lilita que me encantó. No sé si lo alcanzan a apreciar, mis amores. Pero el cheque es que el efecto camaleónico que trae es entre lila y dorado. Entonces está muy, muy, muy padre. A mí la verdad que sí me gustó. Y van a ver ahorita que les enseñan los otros colores, también están hermosos. Aquí a este color blanco, este, dejé que se secara un poquito para poderle frotar. Porque había yo agarrado como mucho producto del que se me regó. Créanme que me daba el infarto, mis chicas, cuando se me cayó. Yo dije, what? ¿Qué me pasó aquí? Aquí le voy a estar frotando un poquito con el dedito. O sea, igual es otra opción que tiene. Voy a estar sacudiendo los polvitos, mis amores, que me quedan de excedente. Y le voy a estar poniendo el top coat ya para finalizar. Y una vez que lo meta curar a la lámpara, pues ya estará el resultado. La verdad que los tres colores me fascinó como queda. Queda muy bonito. Y si ven el brillo que le queda, está espectacular. Aquí, bueno, pues ya me les adelanté un poquitín, ¿verdad? Para no hacerles muy largo los reviews. Y estoy colocando estos tres colores, que la verdad, los tres. Ya le quise cambiar un poquito de los mismos tonos, pues para darles otras opciones. Aquí ya estoy sacando los dos, este, las dos varitas. Y les voy a estar aplicando. Voy a empezar por el azul porque quiero ver qué tal queda. Si se dan cuenta, agarra un tonito también como entre moradito. O sea, el tono camaleónico que le da. Le da un tono como moradito con dorado. Y la verdad que está padre. En naranja me sorprendió, mis amores. Queda hermoso. Es un brillo bueno. Me fascinó como se mira en naranja. Y pérenme, en este queda precioso en el color vino. La verdad que me encantó el pigmento. Está súper, súper, súper bello. Yo estoy sorprendida con estos productos de Beauty Bank. Y no por qué no se han mandado, chicas. La verdad, soy honesta con ustedes. Sí me gustaron. Están muy, muy padres. Me falta todavía hacerles el review de la plaquita. Se los estaré haciendo. No sé si en esta o la próxima semana. Pero por lo menos estos, chicas. La verdad que está hermoso. Sí se los recomiendo. Está súper bello. Y se puede poner sobre cualquier marca. Me imagino yo que desmalte semipermanente. Así que eso es una ventaja. Recuerden, mis chicas hermosas. Que aquí abajito en la cajita de descripción. Les voy a estar dejando el enlace a la página. Y también el enlace directo al producto. Que están ustedes mirando aquí. Para que ustedes vayan a la página y lo chequen. Recuerden, mis amores. Que tengo un código de 10% de descuento. Para que ustedes lo utilicen en cualquier compra que quieran realizar. Si es que así les es de su agrado, ¿verdad? Y bueno, de todos modos. Déjenme abajito en los comentarios. ¿Qué les pareció este review, mis amores? Porque la verdad que está súper, súper bello. Nos vemos en un próximo videíto. Corazoncitos míos. Recuerden que las quiero mucho. Y espero que triunfen en la vida. Bye, bye. Mua.